Estamos de regreso y momento de compartir con ustedes la charla que tuve con el cantautor y productor musical argentino Germán Barceló en su visita a Paraguay. Él estuvo porque fue parte de Teletón, pero también aprovechamos para hablar de sus últimas canciones. Bueno Germán, qué gusto poder tenerte en Paraguay. La última vez que hablamos fue de forma virtual, así que qué placer tenerte acá en Paraguay. El placer es mío, es un orgullo estar nuevamente en este país tan precioso, que nos recibe siempre con tanta hospitalidad y disfrutando de la calidad de la gente, la calidez de la gente y de un Paraguay que cada día lo veo más bello, más crecido, más hermoso. ¿Hace cuándo que no venías? Y ya hace unos 4 o 5 años, sí, sí, sí. Bueno, la pandemia obviamente no la cuento porque fueron casi dos años, por lo menos en Buenos Aires, que estuvimos sin poder salir. Así que esos dos años más, aproximadamente dos años atrás, así que sí, 4 o 5 años. Pero esto fue lo igual en plena pandemia, vi que estabas lanzando canciones, videoclips, o sea, de hecho hablamos en plena pandemia, no paraste. Te agradezco mucho por esa nota que hicimos en pandemia. Esa canción, o sea, esa canción era hermosa, me encanta, hice videoclips también con las compujitas. Exactamente, hicimos una canción que se llama Bombitas de Agua, que aquí en Paraguay sé que es Globitos de Agua y justamente en el Teletón la cantamos con algunos cambios porque queríamos adaptar la letra con modismos más del Paraguay. En serio, a ver, ¿qué palabras por ejemplo tuviste que incluir? Y por ejemplo hay una parte que dice la casa abierta de Doña Norma, Don Pablo, la parra, el olor, y en vez de decir a sopa caliente le agregué a chipa y cocido. ¡Qué rico! ¡Hombre! Y ahí me ayudó Walter Ayana, mi manager, que aquí en Paraguay, que él es, bueno, siempre muy generoso. Entonces hacíamos varias conferencias para ver qué otra cosa le podemos agregar. Y le agregamos la flor de coco que es tan típica de las navidades del Paraguay y le saqué un fuego artificial que había en la canción y le agregué la flor de coco. Y después me puse a escuchar... Navidad, flor de coco, navidad del Paraguay. Y me puse a llorar 15 minutos con esa canción. Bellísima porque me hizo acordar mucho a mi abuela. También te explicó Walter que es chipa y no chipa, ¿verdad? Porque viste que en la Argentina dicen siempre chipa, chipa. Exactamente. En Buenos Aires se dice chipa y acá se dice chipa y entonces yo iba a decir a chipa y cocido. Está bien asesorado entonces por Walter, ¿bien, Walter? Es más, empecé a hacer el cocido como lo hacen en el Paraguay a mi hijo, quemado. Primero le... A ver si me corregís, porque si está bien, ¿cómo lo hago? Primero le echo la... El cámara también me está mirando a ver... ¿La hierba o el azúcar primero? Sí, el argentino con el cocido. A ver, le echo el azúcar primero. Ok. Le dejo que se haga un poquito de caramelo. Y después le echo la hierba. Le doy así como unas vueltitas con el caramelo que se hace y luego le echo el agua y la dejo reposar ahí unos minutos. Y mi hijo notó la diferencia. Me dijo, este cocido no es igual que el que me hace siempre con el saquito de mate cocido. Así que... Más rápido. Gracias Paraguay porque me enseñaron a hacer un buen cocido. También le podés poner leche si querés. A él le gusta con leche. Sí, a mí me gusta solo. Ya tengo hambre, pero bueno, hablemos de tu música, ¿verdad? No hablemos de comida, hablemos de tu música. Hace poco también lanzaste una nueva canción con un videoclip. Hicimos dos canciones que lanzamos. Una que se llama Darle Alegría a Mi Gente, que estuvo una colega tuya, que se llama Norita Rodríguez, que estuvo en Buenos Aires. ¿Unaje? Hermosa. Y además, se vino e hizo todo lo que podía ser una gran profesional. Y luego cantó, se maquilló, se peinó, se vistió, todo. Eso todo, ella trae todo su séquito, que es ella. Y después... Y luego sacamos una canción que se llama Hoy te invito a ser feliz. Con una cantante muy reconocida en lo que es Latinoamérica y Estados Unidos, que se llama Lily Goodman. Es una canción que habla de esas parejas, de esos matrimonios que intentan seguir adelante. Y que muchas veces, por las cosas vividas, les cuesta. Entonces... Reman, reman juntos. Exacto. Y la canción comienza diciendo... Te propongo que no hablemos de las cosas del pasado, del dolor, de la ausencia o el recuerdo deformado, en lo que no pudo ser y nos hubiera gustado. Pero el estribillo dice algo muy lindo como... Hoy te invito a ser feliz, a quedarnos con lo bueno, y si algo no fue así, transformemos los recuerdos. Que es una posibilidad, el transformar los recuerdos. Decir, bueno, en aquel momento la pasamos mal, pero vamos a engañar a la mente y vamos a decir, bueno, la pasamos mal, pero no la pasamos tan mal. Borremos estos recuerdos y viremos hacia adelante. Qué lindo. Me encanta porque las dos tienen mensajes positivos, las dos canciones. Alegría, felicidad. No podría en este momento componer nada que no sea positivo porque el mundo está... Ya el mundo en sí mismo está muy negativo. Entonces, o sea, sería fácil porque la gente se identificaría mucho. La gente que la pasa mal, sí, se va a identificar. Pero yo creo que, por lo menos los artistas como yo, vinimos a cambiarle el estado de ánimo a la gente. Es lo que a mí me gusta. Y la música tiene ese poder. Exacto. Y lo quiero aprovechar. Creo que hay un propósito en la música muy grande que es el de poder... Si alguien está mal, si alguien está deprimido, si alguien está pasando un mal momento, si un matrimonio la está pasando mal, puedan escuchar alguna de mis canciones e inmediatamente puedan salir de ese estado. Bueno, a mí ya bueno, vos viniste por la Teletón. Sabemos que ya estuviste dos días en Teletón, los dos días. Y ahora, ¿para dónde vas? ¿Tenés conciertos en Argentina? ¿Pensás volver pronto? ¿Hay una gira? Pensamos volver pronto. Estamos hablando para un festival acá que se hace en el interior del Paraguay. Muy bonito. Y está Walter hablando los detalles. Sería hermoso poder estar. Estoy con muchísimas ganas de venir a hacer una gira por el Paraguay. Que es una gira que me debo. Me debo. Después de 22 años de haber venido por primera vez. Me debo una hermosa gira por este hermoso país. Y ya tenemos cerrado lo que son los festivales en la Argentina. Con la banda, con la banda en vivo. Y todas estas canciones que dan alegría, que son positivas. Así que con mucho trabajo. Estamos sacando una canción también ahora con El Polaco, que es un cantante argentino. Que es del género tropical. Y con Destino San Javier, que es otra banda tipo Los Nocheros. Claro, un poquito de estilos, ¿verdad? Quiero ser parte de todos los estilos porque me gusta cantar todos los estilos de música. Así que, viste que ya cambió la idea de la música. Viste que antes era, venía un cantante, era un baladista. Venía otro cantante y era un... Reggaetonero. Reggaetonero. O alguien... Reggaero. O el rockero. Y es más, el que hacía rock no hacía balada. Y el que hacía balada no hacía rock. Viste que hoy en día se rompió. Con los feats, con las colaboraciones. Entonces, probando nuevos géneros y aprendiendo. Porque, como decía en una nota hace un ratito, siento que recién empiezo. Es lindo. Imagínate, hace 20 años que teniste por primera vez. Pasaron muchos años y estás todavía con ese sentimiento de pasión, ¿verdad? De empezar de vuelta. Totalmente. Creo que lo que nunca hay que perder es la pasión, el amor por lo que uno hace. No es fácil. Hay que renovarlo todos los días. Por eso, esto de hacer la cuenta nueva, de resetear, es siempre importante. ¿No? Como hacemos con las compu, con los ordenadores. Es bueno. Con los teléfonos. Viste que limpias y limpias la memoria porque te empieza a andar mal. Yo creo que a nosotros nos pasa lo mismo. Si tenemos demasiada información del pasado, te quedás ahí, podés llegar a quedarte ahí. Y decir, oh, cuando vine a Paraguay hace 22 años, cuando hice tal cosa en el año. ¿Viste que amaba la gente grande? Cuando gané, el Martín Fierro. Cuando gané. Cuando gané. Cuando gané. Estuve en Canal 13. Y la verdad que estoy aquí como si fuera la primera vez. Y feliz, feliz por eso. Qué maravilla. Me encanta realmente. Se te ve súper feliz, contento. Y bienvenido a Paraguay. Ojalá que no tardes cinco años en volver. No, para nada. Voy a hacer todo. Yo, de mi parte, voy a hacer todo lo posible para estar muy pronto. Sé que Walter Ayala, mi manager también, lo está haciendo. Creo que vos también, porque tenemos un lindo cariño. Más allá de que no nos conocíamos personalmente, sé que valorás lo que hacemos. Por eso estamos acá. Y, bueno, me encanta tu trabajo. Ayer justamente en el hotel te estaba mirando. Y no parás de trabajar. Y estás siempre muy bella. Estás en cámara. Estás todo muy hermoso. Gracias, Germán. Es un placer. Invita a la gente que está mirando ahora Arte y Espectáculos. A que también te sigan en redes sociales. Porque ahí podemos enterarnos de todas tus novedades. Sí, los invito a que me sigan en Instagram. Germán.Barceló. Bueno, esa es la red social. Germán.Barceló. Instagram, Facebook. Y el canal oficial de YouTube es Germán Barceló. Al igual que el de Spotify. Y les voy a pedir que no solamente escuchen las canciones. Que me sigan. Que ahí nos dan una mano los artistas. Porque ya las canciones que vamos sacando. Automáticamente les salen en su perfil de Spotify. Gracias y éxitos. Muchas gracias. Para ir al corte. Vamos a recordar que esta hermosa película. Yo ya tuve el privilegio de ver una gran parte de ella. Strange World o Mundo Extraño. Llegará el 24 de noviembre a las salas de cine de nuestro país. De la mano de Film Magic. Y tenemos nuevos materiales que tienen que ver con este largometraje animado. ¿Qué hace la presidenta en el patio de nuestra casa? Nuestro mundo entero está en grave peligro. Quiero que vengas conmigo en una expedición. Yo no soy mi padre. Él era el explorador. Sé que era solo un niño cuando desapareció. Pero ahora eres todo lo que tenemos. Señor Clay, soy un gran admirador. Gracias. De su padre. ¿Dónde se supone que estamos? ¿Y tan trajiste al perro? Solo quiere ayudar. Es obvio que estamos en territorio desconocido. Hola. Supongo que no entiendes ni una palabra de lo que digo. Pues claro que te entiendo. ¿Papá? ¿Papá? ¿Abuelo? ¿Soy abuelo? ¿Qué lugar es este? Los acantilados están vivos. Y las aguas derriten la piel hasta los huesos. ¿Esta cosa es peligrosa? ¡Qué ternura! Haré mercancía de esta cosita. Son básicamente la misma persona. ¿Estás bien? ¡Hablo con mi viejo! ¡Atránece! ¡Muévanse! Tenemos un mundo que salvar. ¡Ya vámonos! ¡No, espera! ¡Salté! Saldrás de esto, Ethan. Es solo un túnel escalofriante. Solo sé valiente. ¡Lo hicimos, equipo! A ver, ahora tú pon... ¿Con puño o así? ¿O cuernitos? Sí.